Yo, 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 el principio del final, yo GG, esto se reza, chayaneo, gofino, urban, sol, cabrones ¿Cómo va? ¿Qué? Eh, yo, eh, gofino, erre chayno, yo SK Strada, ¿cómo va? Eh, yo, eh Soñando con mugatis, millones infinitos Quieren verme abajo, pero mira como brinco Estamos hasta los cojones de este puto circo Mi música engancha a todos y como telecinco No me trago historias, estoy harto del cuento Que andaré muy perdido, pero no pierdo mi tiempo Si nacimos llorando, lloran todos contentos No te ilusiones con la vida, es un pasatiempo No quiero tu pastel, quítame de esa lista Vinieron por la pasta, pero se fueron y pista Aquí perdió la fe, hasta el más catequista Y mi madre creyendo que iba para futbolista Intentas el pichichi, sin tocar el campo Ellos creyendo en cartas, yo me la juego en el banco Atiendo tu futuro, o te deja de lado Todo se va y viene menos tu puto pasado Todo se va y viene menos tu puto pasado Solo son dinero y sé que el hombre es No me busques, allá donde estés Me escondite en la cosa donde no me cuentas Mi vida más de veinte años de esclavitud Ahora me siento diferente, ya no me veo igual que tú Después de tanto túnel estoy llegando a la luz Después de tantos miedos guardé mil penas en el baúl Sabiendo lo que quería nunca cambié la actitud Mi mirada es más promiscua que una puta con tutú Me voy a ir al desierto para alquilarme un iglú Y voy a hacerte daño como me lo hiciste tú Hago lo que hago para cambiarme la historia Que mi destino no sea otro que el de llevarme la gloria Si no recuerdo mal y no me falla la memoria Creo que en tu cama no encontraba escapatoria Me sentía encerrado y me liberó la euforia Ahora me siento solo, Dios es igual a la escoria Es un hecho comprobado, no es una faloria Yo ya me voy de aquí consiguiendo la victoria Todo se va y viene menos tu culo casado Solo son dinero y se creen nombres No me busques allá donde estés Me escondite en el caso donde no me cuelgaste Dame money home, estoy cansado de ser pobre Solo son dinero y se creen nombres No me busques allá donde estés Me escondí bien lejos donde no me puedan ver Donde no la vuelva a ver Sé que esto te jode por eso lo he vuelto a hacer Me quieren joder o les mueve el interés Sé que esto los jode por eso lo he vuelto a hacer Sigo con las ojeras de hace un mes La ropa de ayer sin saber qué hacer Ni a quién querer ni en qué creer De madrugada a versos, de noche bebo bares No compares mi boom bap con tu trapa Sin normales, reales que tan pocos como yo no hay muchos Me hago el cuerdo estando loco Y hago como que se escucho soy 24-7 fiel al ritmo y la poesía La base está de vicio y mi rima cosa fina La base está de vicio y mi rima cosa fina La base está de vicio y mi rima cosa fina La base está de vicio y mi rima cosa fina Todo se va y viene menos tu puto pasado Solo son dinero y se creen nombres No me busques allá donde estés No me busques allá donde estés No me busques la cosa fina Donde no me cuesta antes Ya no cojo garrafas, yo prefiero la copa Tirar de la cartera mejor que tirar de boca Si Dios está arriba y dicen que nunca se equivoca Entonces por qué no nací en oro plata y más joyas Adicto a escribir para pasar el tiempo De esto no voy a vivir así que a aplicaros cuentos Mamá no seré feliz, solo espero mi momento Yo no quiero tocar cimas, no busco ningún puesto La vida nos putea, pero no lo entendemos Que el destino nos aleje de alguien que queremos Dicen que hay que sonreír para un día nuevo Ya no creo en mentiras, solo vale echarle huevos